Si el amor que tu me dabas fuera sincero Para que me ilusionabas con tus mentiras Fueron crueles las caricias tu hipocresía Al decir que me amarías toda la vida Y ciegamente yo te creí Mientras tú te burlabas de mí ¿Por qué me mentías? ¿Qué caso tenías? Mi amor era puro y el tuyo tan solo Pura hipocresía ¿Por qué me mentías? ¿Qué caso tenías? Si al final te irías dejando una herida En mi corazón Que ciegamente yo te creí Mientras tú te burlabas de mí ¿Por qué me mentías? ¿Qué caso tenía? Mi amor era puro y el tuyo tan solo Pura hipocresía ¿Por qué me mentías? ¿Qué caso tenía? Si al final te irías dejando una herida en mi corazón Pura hipocresía Pura hipocresía S Te fuiste de mí, y no sé de a dónde Te fuiste de mí, sin motivo o razones El tiempo ha pasado y te llevo aquí dentro No te puedo olvidar, no te puedo dejar de amar Que será de mí, de mis ilusiones Soñé ser feliz, y mira cómo ando Mojando tu foto por mi triste llanto En las noches sin ti, sonándolo por tu amor Dime, dime dónde estás, quiero saber ya de ti Todo es frío y muy triste aquí, en la oscura soledad Dime, dime por favor, si algún día regresarás O si al lado de otro amor estás, nada vale suspirar Dime, dime dónde estás Quiero saber ya de ti Todo es frío y muy triste aquí, en la oscura soledad Dime, dime por favor, si algún día regresarás O si al lado de otro amor estás, nada vale suspirar Dime por favor, si algún día regresarás Sus palabras vivas, llenas de pasión Que me enamoré como un loco, prendido a sus pies Con guía de su mano al derecho, también al revés Es que el amor, con todo el alma, venido sin calma Como nunca se ama, a esa ingrata Yo le creía todo, todo, ella vivió Sus palabras vivas, llenas de pasión Que me enamoré como un loco, prendido a sus pies Con guía de su mano al derecho, también al revés Es que el amor, con todo el alma Perdido y sin calma Como nunca se ama, a esa ingrata Con todo el alma, perdido y sin calma Como nunca se ama, a esa ingrata Es que el amor Es que el amor, con todo el alma Sabes que no me siento cuando es tan lejos Que hasta quisiera volar a mí, llegar a ti Y así sentir de nuevo el latir de tu corazón Hay veces que he llorado, que hasta no sé Si es de tristeza o de alegría, de lancolía Te va a decir lo que está sintiendo mi corazón No te puedo sacar de mi pensamiento Lo que siento por ti es un gran amor Oh, te quiero a ti Oh, te quiero a ti ¿Sabes cómo me siento cuando es tan lejos? Sabes que hasta quisiera volar a ti, llegar a ti Y así sentir de nuevo el latir de tu corazón Hay veces que he llorado, que hasta no sé Si es de tristeza o de alegría, de lancolía Te va a decir lo que está sintiendo mi corazón No te puedo sacar de mi pensamiento Lo que siento por ti, lo que siento por ti es un gran amor Oh, te quiero a ti Oh, te quiero a ti Oh, te quiero a ti Oh, mi amor, te quiero a ti No saben la pena que traigo, que me está matando No se imagina ni la herida, que me está causando Fue mi pobre corazón, lo sentí ¿Qué creíste de la gente? Que yo te engañaba, que de ti yo me burlaba Que tenía otro amor Que me llena de celos, de los de mí ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué por qué te dejaste así? Si me quiero con toda mi alma ¿Por qué tú lo has de venir? Mi explicación llegaba, pero tú no la escuchabas Y con una apuñalada, solicito adiós Te creíste de la gente, que yo te engañaba Que de ti yo me burlaba, que tenía otro amor Y tú llenas de celos, te vas de mí ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué me buraste así? Si te quiero con toda mi alma ¿Por qué dudaste de mí? Mi explicación llegaba, pero tú no la escuchabas Y con una apuñalada, solicito adiós Y con una apuñalada, solicito adiós Tú creíste que el dinero lo era todo Y ya ves que no Te ofrecieron un mundo lleno de riqueza De fortuna y te fuiste con él Me dejaste sin piedad que yo sufriera Fue tan grande mi dolor Fue tan grande mi dolor que lloré Tus palabras de amor me ilusionaron Como nunca pensé amar a alguien Yo te amé Yo te amé Por culpa del dinero Dejas un amor sincero Y me quedé Y me quedé muy triste Pero vas a estar más tú Cuando sientas las caricias Y veas que no son las mismas Tú te sentirás perdida Y serás muy infeliz Me dejaste sin piedad que sufriera Fue tan grande mi dolor Fue tan grande mi dolor Fue tan grande mi dolor que lloré Tus palabras de amor me ilusionaron Como nunca pensé amar a alguien Yo te amé Yo te amé Por culpa del dinero Dejas un amor sincero Y me quedé muy triste Pero vas a estar más tú Cuando sientas las caricias Y veas que no son las mismas Tú te sentirás perdida Y serás muy infeliz Y serás muy infeliz Y serás muy infeliz Gracias.